Fernando Valdés, dirigente radical y candidato a concejal, pide que se cuide el voto y que se denuncie situaciones irregulares. Creo que eso es una realidad triste que tenemos los tucumanos, nuestra democracia viciada, deteriorada, así que hay que cuidar el voto, cuidar el voto significa tener fiscales en las 1.348 mesas, nosotros lo vamos a tener, lista 58 la nuestra, la vamos a cuidar, que el tucumano lleve el voto es lo mejor y hay que evitar y hay que decirle al tucumano la importancia del voto para cambiar. Va a haber intentos seguros de compra de voluntades, de soborno en el sentido de intercambiar plata a cambio de voto, yo creo que eso es el nivel de deterioro que tiene la democracia en Tucumán, pasa por ahí, es una realidad triste pero es que está y el tucumano tiene que entender que en el cuarto oscuro los que te sobornan no te ven, no hay cámara en el cuarto oscuro, no hay micrófono, no hay nada, está en soledad el elector con su corazón y su conciencia. Roberto Sánchez lo decía con mucha dureza, si te ofrecen cosas recibila, porque es tu plata, es la plata del Estado y vota libre, vota con convicción, vota con el corazón, vota para cambiar.